Luteranos piden oraciones tras el devastador terremoto. Juzgan a un autobusero de Barcelona por atacar e insultar a una mujer musulmana. Sacerdote enfrenta batalla legal por rezar en silencio cerca de abortorio. Estas noticias y mucho más en nuestro minuto de libertad religiosa. En torno a la reciente visita del Papa Francisco a Sudán del Sur, se realizó un acto ecuménico en el que participaron líderes cristianos de diferentes denominaciones, durante el cual, hicieron una oración en conjunto por la paz. Los estados de California, Alabama y Georgia han sido gravemente afectados por desastres naturales. Ante esto, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han asistido a los damnificados convíveres. Con motivo del terremoto en Turquía y Siria, la Iglesia Luterana de Estambul y el Consejo Luterano Internacional, hicieron un llamado urgente a la oración por todos los fallecidos, heridos y sus familias. La audiencia de Barcelona juzgó a un conductor de autobús, quien lanzó insultos racistas e intentó quitar el velo. A una mujer musulmana, en el año 2020, se pide un año y nueve meses de prisión por el agravio. Un sacerdote católico se encuentra en medio de una batalla legal, tras ser acusado por rezar en silencio y portar un cartel pidiendo libertad de expresión, frente a un abortorio en Reino Unido, el cual se encontraba cerrado cuando ocurrieron los hechos. Para más noticias como estas, no te olvides visitar nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa.